Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú La noche que envuelve el silencio de tu habitación Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Tus cuerpos envían en la cama, tu y yo, yo Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo yo La noche que envuelve el silencio de tu habitación Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo yo Sigue el mambo, pero en revés, yo vine a recoger Llegó el más completo, el negocio La noche que envuelve el silencio de tu habitación La noche que envuelve, la luz que se apaga Tu cuerpo desnudo, te envío en la cama Que sigue este mambo Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú La noche que envuelve el silencio de tu habitación Sotil, 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 sotil Morristia Música 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 Música